Luis Fernando Velasco Chávez, un colombiano que ha creído y se ha comprometido por el trabajo del país. Es un payanés que inició su carrera política en 1988 como concejal. En 1990 ejerció como secretario de gobierno en el departamento del Cauca y posteriormente fue elegido como alcalde de Popayán. Ha sido director nacional para la prevención y atención de desastres, fue electo representante a la Cámara por el departamento del Cauca en dos periodos. Es senador de la República, reelecto y en 2014 fue escogido como uno de los mejores del país. Ha sido autor y ponente de algunas de las leyes aprobadas más significativas a nivel nacional, como la ley de AVEAS Data, que benefició a millones, la ley que puso en cintura a los conductores ebrios, la ley que legalizó la venta de minutos a celular. Yo vendía minutos y en el 2006 me perseguía mucho la ley. El señor Luis Hernando Velázquez sacó la propuesta de que el minuto fuera de vendido libre en la calle. La ley para beneficiar a las personas en condición de discapacidad, el sistema general de regalías, la ley de acceso a la información pública y la reglamentación del voto a extranjeros. Nosotros quisimos que en este proyecto, doctor Petro, reguláramos solo el AVEAS Data del sistema financiero. El gremio de comerciantes veníamos presentando muchas dificultades y gracias a la ley de la AVEAS Data, impulsada por el senador Velasco, realmente nos hemos visto beneficiados. Con la ley de AVEAS Data, logró retirar a más de 6 millones de personas de los reportes negativos de las centrales de riesgo como Data Crédito y CIFIN. En Colombia, el 5% de los ciudadanos sufren alguna discapacidad física y es impresionante, senador Londoño, la falta de una política pública para estas personas. Que nos ha permitido una participación en espacios tan importantes como lo son la educación, el trabajo y, sobre todo, que se está teniendo en cuenta todo lo que tiene que ver con la mujer y género. Impulsó y sacó adelante la ley para que las personas en situación de discapacidad sean cobijadas y protegidas por el Estado. También radicó el proyecto de ley para reducir el costo de la CPM y la gasolina. Yo le digo a los colombianos que esto no es más con discursos, esto no es más con debates, esto no es con comisiones, esto es con una acción política que ponga al ciudadano a reaccionar. Iniciativa popular para que el gobierno, sin perder, porque no le vamos a pedir que pierda, sin perder, venda una gasolina a un precio real. Ahora tiene entre sus retos sacar adelante la ley que permita que las personas de vigilancia privada tengan acceso a un seguro de vida. Un vigilante que sale a las 12 de la noche corre un riesgo en llegar a su casa, etc. Y tener este seguro realmente creo que estamos haciendo justicia. Beneficia el gremio de la seguridad en todos sus términos. Sería un beneficio económico para que la familia no quede desamparada. Luis Fernando Velasco es un colombiano comprometido con el país, que asume grandes desafíos, un colombiano con resultados visibles, que trabaja con la gente y para la gente.